hola gente que tal como están llevaba un largo 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 rato sin hacer nada de Yugi ando súper enfocado con todo el tema del mundial y todo que es ya en un mes más o menos pero bueno no se van a dar razones para no volver a jugar Yugi este engine pero bueno el vídeo no se trata de esto de pronto podemos hablar más adelante el vídeo se trata de qué iba a jugar yo si iba al que iba a jugar yo si iba al Conti que se jugó en Perú al playoff y todo bueno y ustedes saben realmente no no sentí que me merecía estar ahí di mi puesto para que fuera Esteban creo que Esteban había hecho un muy buen año independientemente que para mucha gente juegue bien juegue mal que se mereciera que no se mereciera mucha gente me dijo Andrés si usted estaba ahí es porque se lo merecía sean las razones por las que sean mi decisión fue esa mi decisión fue que que no iba a estar que no iba a participar no fui a Perú pero no lo hice porque no supiera qué jugar o no supiera nada del formato realmente este era el deck que tenía pensado jugar ya lo conocía ya lo tenía súper mecanizado súper interiorizado años jugando pues fusiones entonces este dictado tenía como muy claro y sabía que con esto tenía posibilidades de hacer bien el torneo y es más vi creo que un par o algunos en top 64 lo cual me alegra mucho porque más gente se está tomando pues el deck en serio la lista no es mía la lista no es mía la lista es de Dinka el jugador alemán ellos él y un amigo de él jugaron este deck en el nacional de Alemania los dos hicieron top 64 creo que Dinka hizo top 8 hay unos probó hay como un profile de él y aparte de todo hay unos vídeos también unos future match de él jugando el deck se puede ver muy bien cómo funciona el deck entonces básicamente es todo lo que yo voy a jugar obviamente puede que muchos dirán nada ya para que ya no sirve ya vienen los fin smith bla 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 los fin smith le dan también mucha fuerza a este deck tienen sinergia con el deck por el hecho de jugar beatriz y todo el tema pero pues hoy no vamos a hablar de eso simplemente les quería compartir lo que iba a jugar con el deck lo que tenía en mente porque algunos números hay gente que igual todavía le gusta el deck que tiene pues torneitos por estos días todavía faltan un par de semanas o tres para que lleguen los fin smith creo que dos semanas entonces pues nada el engine chimera muy normal eh de pronto lo único fuera lo común eran los tres patchwork eh la aprentice esta carta no la he jugado en físico todavía ni la aprentice ni la diabels eh estas dos cartas eh son como la nueva incursión de la última expansión que salió para el deck hacen al deck extremadamente consistente le dan líneas de juego con monstruos nivel 6 con exit 6 con sincros bueno eh y esto hace que el endboard sea mucho más opresivo antes pues uno ponía la fusión y esperaba negar con sword knight y el cornerfield desde el cementerio ya pues ahora también se tiene un pop y hace que el oponente tenga que setear para poder hacer quimera fusion y destruir las otras cartas entonces es decir ellos setean uno usa el efecto del illusion rompe y cuando vuelven y setean pum y ahora puede poner quimera romper más las que la descarté son tres cartas si me hicieron alguna hand trap les quedan dos y con esas dos cartas la hay que jugar arriba del sword knight y de algún tipo de interrupción eh porque iba a jugar droplet tactics y book of eclipse ya no hay savage ya no hay varón las hand traps si antes no jugaba hand traps ahora si es que menos me parecen totalmente innecesarias eh obviamente saliendo en los fans es totalmente distinto no queremos que nos hagan locks y que nos hagan infinidad de cosas que que nos pueden hacer pero por ahora me parece que para los continentales no era necesario llevar hand traps pudimos ver que gerald llegó a top 4 sin ninguna hand trap en su deck el chico que llegó a la final de que ganó el conti solo jugaba 6 tenía muchos board breakers y power spells en el side deck call by es call by y un engine de branded muy pequeño muy muy pequeño realmente esto era lo único que yo no estaba seguro si quería jugar o no yo quería jugar con tres malicios pero bueno estas cartas siguen siendo muy buenas para no jugarlas la razón por la que quería jugar malicios es porque es nivel 6 es un muy buen coste para el apprentice me permitía jugar con beatriz y con el arts un poco mejor y me ofrecía como ese gran game para poder fusionar quimeras sin sin tener que quitar los ilusión del campo para después poder usar los ilusión para poder hacer otk con esta fusión entonces los malicios me parecían muy buena incursión en el deck estando tres tienen sinergia son dark son nivel 6 son cuerpos continuos para seguir fusionando como que algo existe quito material lo remuevo traigo ahora hago fusión lo remuevo traigo y tengo un tercer cuerpo entonces me dan muchos muchos cuerpos gratis para seguir fusionando para hacer espi para hacer bueno también para hacer que ellos angel bueno infinidad de cosas porque como ya no iba a estar lock en fusiones si no era solamente por el performance pues agregaban mucho al deck entonces este realmente realmente entiendo a la perfección porque la decisión de ellos de jugar este mente creo que está exactamente igual exceptuando que yo no estaba 100% seguro de jugar el branded engine ya les voy a mostrar por qué 3 de roller seguimos con los ball breakers y me parece que extremadamente buenos los dos lightning storm más ball breakers y aquí venía pues mi toque mi decisión 3 de enroba y me parece que es como mejor que cualquier otra carta contra el tenpai porque porque si yo hago el diva y ellos como que cogen otra ruta totalmente distinta y y que hacen los links juegan defensivo ya no entran a bar en face si intentan jugar de otra manera pero si yo dejo que hagan los sincros y todo lo que intentan hacer en la main face cuando tienen el campo los tenpai tenpai como dicen cuando tienen el campo e intentan jugar en la main face como dicen como bueno estoy protegido por el campo voy a intentar hacer todo en la main face voy a hacer los sincros porque me pasó mucho testeando me pasó mucho que mucha gente jugaba en la main honestamente no sé si es correcto o no no estoy seguro de eso no conozco muy bien el deck pero mucha gente bajo el campo intentaba hacer los sincros intentaba hacer blackros intentaba hacer muchas cosas y después en bar en face intentaban matar entonces dije como bueno si yo hago la barrio simplemente juegan a la defensiva no gastan recursos hacen una esfera y tratan de jugar de otra manera mientras que si los dejo hacer todo hago el robar y ya gastaron todo el extra de ya gastaron todos los recursos fue de manera de verlo me funcionó no lo puede poner en práctica porque no fue al evento pero pues es como mi input sobre el deck dimensional barrio realmente mi rematch también en algunos casos lo usaba contra el tenpai dependiendo de como viera que jugaban y bueno barrio es barrio ah bueno contra el chico que ganó el conto y hubiese sido espectacular y doble trost para buscar barrio para buscar robar para buscar lightning y bueno para buscar infinidad de cosas tactic brand de fusion 3 evelimatch volvemos a lo mismo board breakers y las hantras no hacen nada y como ya los campos no dejan negaciones omni solamente en negaciones de monstruos y algunos dejan negaciones de magias pues el enemigo era espectacular y aparte de todo pues las tres ash respeto la brand de fusion porque amo brand de fusion entonces sería el colmo que no respetara la carta y aparte de todo pues hay algunos match en los que la ash es demasiado buena en el extra deck primero pues las cuatro fusiones quimera el grande para los atk dos del que hace foolish y uno del que descarta los juegos en yugio hoy en día no se van tan largos entonces tener esta fusión para descartar dos veces no iba a pasar y aparte de todo es más fácil hacer un ilusion un quimera un ilusion un fin de un beast es mucho más fácil que bajarlo a él porque pues el deck es más ilusion en este momento que cualquier otra cosa dos board de quimera no entiendo como hay gente que juega uno me parece ridículo esto para mí desde que me conocen siempre se han jugado dos siempre he usado dos y siempre usaré dos y magnum de reliever se tardaron mucho tiempo para ver lo bueno que era la carta hoy en día ya veo que mucha más gente la usa desde el inicio la usé y me criticaron un poco pero me alegra mucho ver que ya están usando la carta y garura simplemente como un target de polimerización si tenemos de pronto si el team y el perfume tenemos algo por qué pasar es vivir porque ahora tiene acceso más extra de entonces tenemos speed tenemos que los angel y tenemos las que hace parte del en board y las tres fusiones aquí van a dar algo súper raro y es que no estoy jugando luvalium la razón por la que no juego el luvalium es porque realmente sólo espero activar una grande función en todo el juego porque en turno 1 generalmente quiero lars descartar y hacer otro tipo de cosas y después en turno 2 hacer grandes fusion la única razón por la que pesaría grande de fusion primero es porque no tengo ninguna otra jugada y necesito despegar entonces por eso no tengo entiendo que funciona para el grand game que ayuda para poder usar dos grandes fusion que ayuda para descartar que es más fácil botar un dark online todo eso lo entiendo pero si escuchan a dinca también él le explica que nunca le hizo falta la carta que le hizo falta como una vez porque igual ganó el match yo también lo que estuve testeando la necesité un par de veces no no fue así que yo dijera dios mío si no la tengo voy a perder pero si hubo un par de juegos en los que me hizo falta y la última carta que esta si yo nunca la había jugado en el deck y al final cuando la vi me pareció súper interesante es el mod cracker porque después de pulsear muchas cosas se puede hacer el link se puede descartar y ahora sí se puede renacer el ver fomet buscar y tenemos cuerpo para hacer quimera fusion romper hacer guardian quimera romper enviar esto enviar esto y empezar a jugar y me pareció muy bueno porque aparte de todo puedo remover con puedo remover el el que el gazelle y renacerlo en la enface después remover el perdón el gazelle no sino el flying quimera después remover este renacer esto en el strike y iniciar el turno con doble cuerpo teniendo la opción de descartar una carta volver a renacer el perfomet y volver a jugar entonces es como doble special summon cuerpos grind game mid game es una carta muy completa para el deck entonces pues nada este es el deck que yo voy a jugar algo así más o menos creo que mi único cambio probablemente hubiese sido aquí no estoy seguro si lo hubiese hecho o no pero pues esto fue lo que testé les voy a mostrar algunos juegos de los que testé como para que miremos cómo funciona el deck hay gente que aún es nueva con el deck y todos los días entra gente nueva yuggy hay mucha gente que se interesa por este deck donde que no es tan costoso realmente con la represión de todo esto aceptando creo que el que es angel y la sp y el resto creo que ya todo está reempreso ya hay quimera de un dólar después de que costaba infinito pues todo esto está reempreso 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 todo está reempreso entonces pues bueno aquí lo costoso es como el apprentice el sp y el que es angel de resto todos muy barato entonces vamos a ver unos juegos para la gente que pues le sigue llamando atención este deck entonces estos son como juegos que estuve testeando por esos días escogí algunos que me parecieron interesantes en este estaba jugando contra un como se llaman ya se me olvidaron virtual world y bueno obviamente el virtual lo que hace pues es hacer el combo del ftk del mayakashi entonces pues no había tampoco mucho que hacer ni mucho que pensar como no juego handtraps mi única opción era intentar robar el droplet no lo robo creo no me acuerdo creo que no lo robo pero bueno ahí más o menos vamos a ver todo lo que hace el deck la verdad cuando vi este como oiga todavía se está jugando esto ya pues como lleva harto tiempo sin jugar volver a ver a este deck jugándose después como de tres años no sé creo que esto es un deck de antes de pandemia tal vez si no se me va a decir esto es un deck de pandemia entonces pues nada ahí ya me hace el mayakashi yo intento jugar pero pues ya no puedo hacer nada no tengo mucho que hacer el encadena trae bla 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 me hace impermanence y ahí me frena totalmente el juego de lo que yo tenía pensado hacer entonces vamos a juego 2 ahí no me pongo a estresarme ni a alargar el juego ni nada aquí descarto busco busco y me hace drol complicado 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 ese drol pero pues pude resolver bien lo que quiero hacer él me pide el favor que lo deje leer esto estuvo mal muy mal porque esto pide light se me olvidó por completo que esto pedía light no cambian nada realmente aquí podemos pausar un momento realmente no cambian nada yo iba a hacer exactamente la misma jugada simplemente en vez de enviar en vez de enviar esto enviaba un sword knight y ya o sea realmente no cambiaban gran cosa pues como llevo tanto tiempo sin jugar en mi cabeza la costumbre siempre enviar el tag para hacer el luelo pero pues realmente no no cambiaba en lo absoluto lo que iba a hacer pude dar tabla de chumirra y tabla de chumirra y tabla de chumirra tenía varias opciones ahí aquí pues ya paso se acaba el drol estamos en la draw face renazco aquí este loco busco y bueno aquí lo único que yo tengo que rogar es que él no me mate tengo maneras de flotar porque pues esto no puede ser destruido en batalla esto se puede remover del cementerio para renacer esto o esto bueno esto se supone que iba a buscar pero lo que él no sabe es que yo no tengo nada que hacer con la con la brand de fusion porque ya usé la brand de fusion aquí él juega de una manera muy preventiva no me mata entonces pues bueno creo que realmente era muy difícil que me matara tampoco es que su mano fuera la mejor del mundo y tampoco era necesario yo creo que él estaba contando con que iba a quedar con un campo de mucho control y que no iba a necesitar matarme pues él aquí usa todas sus cartas para no tener que descartar hace el ultimaya yo lo muevo para renacer lo niega robamos cartas entonces pues voy a iniciar mi turno con seis cartas en la mano contra un campo pues ok es un campo en el que va a haber una interrupción dos interrupciones tres interrupciones tampoco es tanto tengo seis cartas para iniciar el turno entonces pues hoy en día el Yogi está tan rápido que ni seis interrupciones es suficiente y más con los chainblocks y todo esto pues se puede hacer el Garden Chimera destruir y todo el tema aquí intenta destruir yo encadeno fusiono fusiono algo que estuvo mal de mi parte fue no haber hecho más bien el el flying porque me gasté este y este es el más genérico y no pude fusionar más adelante creo por haber hecho esto si hubiese hecho el otro eh así no le descartaron no importaba eh hubiese tenido la opción de hacerlo a él más adelante lo cual me hizo mucha falta pero bueno eh aquí hago el Quimera hago chainblock uno, dos, tres eh no niega nada no entiendo por qué eh muy seguramente iba a haber negado porque era obvio que le iba a destruir el 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 que el el Cristal entonces él debió haber negado obviamente pues el tema es que bueno yo creo que él pensaba como es que si niego pues se lleva el Zeus al al final si me llevo el Zeus pues no pierde todas las trampas entonces teóricamente hubiese sido mejor que me lleve el Zeus y que mantenga toda la presencia de campo a simplemente quedarse con un Zeus que lo usaba y pues no iba a poder hacer más yo aquí seteo todas las magias de fusión y lo único que tengo que hacer es esperar a que él intente jugar en la Memphis y yo empezar a interrumpir 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 cuando él descarta el Droll pues ya asumo que su otra carta es un es un que un un virtual entonces pues simplemente trato de destruirle el campo y que cuando intente convocar pues ya tenga la Ash para descartar y negar simplemente lo que él intente bajar y ya entonces pues como pueden ver esto sucede una bola de nieve empieza a buscar buscar, 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 buscar que es lo que más me gusta del deck y bueno hay ganas juego uno juego dos vamos a juego tres eh en manos decente tengo la evenly eh pero pues ya como que el otra vez me va a hacer el combo mayakash y todo eso y pues no tengo hand traps eh al ver el Lash no se si de pronto asume que yo puedo estar jugando hand traps pero pues cualquier persona que juega contra o esté hoy en día sobreentiende que no dice hand traps juego uno lo más probable es que juego dos tampoco tengo ni en juego tres menos bueno igual él aquí se cubre intenta hacer primero pues hace su cristal win primero para evitar que le puedan hacer como Ash Nibiru todo ese tipo de cosas en juego uno si jugó de frente en Nibiru no le importó eh aquí eh pues yo siempre apeno a que mi oponente se le olvide como funcionan los Illusion y eh bueno eh trato de sentir que él se pone se queda pensando yo ya inmediatamente asumo que su otra que tiene una Ash en la mano y creo que esto yo lo debería conocer porque él lo buscó si no estoy mal con esto no recuerdo que fue lo que él buscó pero pues bueno ya cuando él me hice pensando yo asumo que él tiene una Ash y esto en ese punto pues tampoco es que tenga mucho para jugar porque va a tener que descartar para renacer eh entonces pues va a jugar con Daniel lo que renazca y le queda el robo entonces dije bueno aquí lo que puedo hacer es esperar que no me mate no tengo nada más que hacer simplemente voy a setear voy a setear voy a poner el poli como un bluff y paso eh entonces claramente pues él juega con el con el robo yo ya sabía de esta carta o baja tiene para buscar empieza a hacer una cantidad de cosas no les voy a mentir en este momento me aburrí mucho me fui para el baño aquí aquí para el baño no para la cocina aquí me pareció ridículo que él se quisiera extender tanto rompiendo esto y buscando y todo eso en vez de simplemente haber roto mi monstruo y haber pasado ataque y haber intentado atacar con todo o sea siento que él pudo haber jugado de una mejor manera eh en la que en la que aquí pudo haber buscado otro monstruo haberlo bajado y simplemente haberme atacado cuando él rompe esto y no rompe mi monstruo dije ya este tipo segurísimamente no sabe lo que está haciendo se le va a olvidar que tengo eh illusions en el deck iba a intentar matarme sin poder hacerlo opción 2 para quitarme el monstruo tampoco lo hace se va por Lulu y bueno aquí ya yo ya tengo clarísimo que no me puede ganar viene ataca y oh sorpresa se le olvida ataca como amigo no puedes aquí obviamente pues tengo un muy buen top deck que es esto no lo necesitaba realmente lo necesitaba porque yo podía hacer polimerización y enviar imp eh enviar gasel y enviar eh el cornfield esta cosa dice que lo que vaya del campo es lo que se va removido mmm entonces yo voy a poder hacer cadena 1 quimera cadena 2 cadena 3 ehhh uff perdón si ya esta como tarde recién acabo de terminar de jugar un poco de pokemon entonces estaba un poco cansado bueno entonces aquí simplemente pues yo iba a poder romper el campo iba a romper eh el crystal wing que iba a atacar eh de pronto pues iba a tener el chuche pero pues yo iba a tener eh desde que yo me quitara ya el crystal wing podía después bajar estos special summon y empezar a hacer pues lo que quimera hace normalmente esto me iba a buscar un patchwork iba a usar otra polinización iba a forzar más cartas entonces pues bueno lo que iba a tener era push en ese turno pero pues obviamente el book of eclipse hace todo inmensamente más fácil eh el usa el chuche no entiendo para qué no entiendo qué necesidad tenía solamente quería mandar un maestro removido ok bueno bien por él y pues bueno aquí ya eh yo tomo control del juego lo va a romper toda la mesa él creo que él concede sin ni siquiera yo matarlo porque no tengo cómo pues son cuatro monstruos eh me queda muy difícil matarlo eh pero bueno aquí ya yo lo que trato de hacer es como se tiene un campo eh se tiene un campo dejar un campo armado para el siguiente turno voy a hacer quimera voy a romper porque pues es la mejor manera de llevarme varios monstruos sin lavar el face eh aquí no sé por qué yo pensé que el berfomete era el que el que le acostumbraron a hacer el sword knight en defensa berfomete renace en ataque y tao tao es el que renace en defensa entonces yo puedo haber traído también esto en ataque haber pegado haber hecho algo más de daño y haber ganado no sé por qué lo traje en defensa pero bueno igual de aquí no sale tengo tres quimera fusion no hay poder humano que me gane ese juego aquí pues él se fuerza el esfuerzo de una vez el chuche eh simplemente fusiono yo voy a fusionar con lo que él intentara romper y ahí ya esa es historia patria simplemente lo va a hacer un quimera y lo va a romper las dos cartas y no va a poder bajar especial summon a este mano eh le busca y bueno le parto y chao ahí ya no hay nada que hacer juego 2 eh no me acuerdo contra que es vamos a mirar mmm mmm bueno lo voy a tratar solamente como de poner tres juguitos tres ya tres me parece que es un buen numero bueno ok esto es contra Tenbai eh creo que juego uno lo pierdo si no estoy con ese drol medio como duro si ese drol me cogió el parado aquí brother le hago tactics y tiene una mano muy buena para el tactics porque tiene el pot tiene el pressure y tiene aparte todo starter entonces digo como bueno eh oye no sé realmente no estoy seguro si el rojito si era un starter o no pero yo dije a dragón y se lo quité y vamos a robar que con el prosperity no encuentre y pues que solamente tengamos que jugar contra contra el Fenrir eh pero pues robó el campo y ya eso creo que es eh más que historia mmm ver que busca para usar eso como descarte bla 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 increíble creo que esto ya todos los jugadores de hoy en día de Yugi saben que es lo que va a pasar saben como van a ganar a ver le damos el de fuego a ver si estuvo mal quitárselo yo no me acuerdo me das por turno si esto ataca ah igual esto también trae especial sumondental y creo que todos hacen lo mismo si no estuvieron pero pues ya da igual lo único que sé es que llegaba al sin creo que pasaba ataque pues ahí ya se acaba el chiste eh bueno aquí eh aquí comento un error que Me dejó un poco molesto Porque esto ya lo había analizado Ya sabía que no podía pasarme Menos mal, digamos que Testeando me pasó aquí Y no se hubiese ido al Conti Pero es un error muy grave que se comete Contra este deck Y es dejar los monstruos en ataque No hay por qué dejarlos en ataque Igual ellos van a atacar con todo, no van a tomar daño No se van a estrellar, no nada Al final entonces es mejor ponerlos en defensa ya Por el Lightning Eso fue un error mío, error grave Sí, 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 sí Si me hubiera puesto eso, no sé si se dan cuenta Aquí si botó un Lightning Yo tenía, pues ahí dije como que no me vuelva a pasar Entonces aquí pues yo traigo esto Le descarto el Droplet El Droplet era useless, era súper inútil Y aquí ese es un error Porque Pues yo ya sabía que él tenía Lightning Porque tenía que haberlo seteado primero Si yo hubiese puesto todo en defensa O al menos esto y esto No me importaba perder estos dos No hubiese pasado nada Pero como puse todo en ataque Como un principiante Me tocó usar para romper directamente Y bueno Pues aquí ya Lo único que yo puedo hacer es intentar sobrevivir el turno Tengo infinidades de posibilidades de sobrevivir el turno Porque pues esto va a flotar y esto va a flotar Lo único tema es que me tocaba jugar muy bien Por el tema del Synchro que no deja hacer nada en la Battle Entonces me tocaba como que cuando él activara el efecto Cuando ya tuviera el nivel 3 Me tocaba buscar la manera de que de sincronizar Pero pues no sé si se le olvidó el verde Pensó que a mí se me iba a olvidar Y bueno Aquí él vuelve y me manda primero Mi mano era muy mala La verdad Pero pues bueno Ahí se hizo lo que se pudo Tenía como doble patchwork Y doble polimización Y todo el tema Ahora sí era un poco muerta Aquí yo intento como jugar Lo mejor posible la mano Y vuelvo y cometo el error de poner el ataque Vuelvo y cometo el error Después de aquí en el juego anterior me quedé pensando Y dije como uy Casi pierdo por ponerlos en ataque Aquí él me hace Ash Y cuando él hago talents Y miro la mano Digo no puede ser Entonces yo devuelvo el monstruo Porque digo bueno Si le quito el lightning Si le quito el lightning Niego el pot Y si le quito el pot Pues tiene que tomtejear Y preciso le descarto la Ash La única carta muerta de las tres Eso me dio mucho mal Pero bueno Descarto la Ash Aquí otra vez tiene Un top deck bueno Que es el plumero digamos Porque pues él no sabe esto que es Y pues salvar el monstruo era bueno Simplemente para que no me hiciera daño directo De todos los monstruos que iban a empezar a bajar Porque independientemente del pot El deck pueda hacer OTK sobre el pot Según aprendí Testeando Entonces pues bueno En esta situación Yo sabía que ya no había poder humano Para que yo perdiera No había manera Porque cuando él fuese a atacar Pues yo removía Traía el Sword Knight Y pues el Sword Knight no lo podía matar Y en la Elphys Yo iba a tributar el Sword Knight Y iba a traer Lo que no queda en cuenta Es que él podía usar Él podía hacer el Synchro del Rose Y bueno Me subió Pero pues daba igual Aquí ya no pasaba nada Este juego ya no tenía nada O sea ya no había manera que perdiera Nada de esto podía negar El Sword Knight Y iba a ser una esfera Lo cual era súper Entonces diría como Ah pero tope de que el Callback Ni siquiera lo uso La verdad El Callback no lo necesitaba Porque igual Él me dejó jugar Digamos que Si él lo hubiese jugado bien Y cuando yo bajo el Sword Knight Y se dio prioridad El Asi El Spheres Si me hubiese tocado hacer el Callback Pero como me dejó avanzar Y traer esto Pues fue como Ok gracias No importa Entonces pues traje Active Efecto Active Efecto para traer Si me quedo pensando Si quiero hacer el Callback Al final La única razón Por la cual no hice el Callback Y esto es súper importante Es porque Lo que él trajera Era más importante negarlo Que la esfera ¿Por qué? Porque a mí no me afectaba nada Que me subiera el monstruo a la mano Lo que sí era muy importante Es que si por X o Y razón Yo no ganaba El Tenji El Tenji El Tenpai Que él trajera Yo le iba a hacer Callback De Grave Y era un Tenpai menos Con efecto Para el siguiente turno Si yo le hago a la esfera Al Callback Si él no trae nada Pero tiene todos Sus Tenpai en línea Para el siguiente turno Mientras que Si yo le hacía Al Callback Directamente A uno de los Tenpai En el cementerio Para negar el que él trajera Porque pues tenía los tres Incluido los Syncros Quiere decir Que era un nombre menos Para jugar al siguiente turno Por esa razón No es el Callback Digamos que No estaría jugando Yugi Pero ese tipo de cosas Eso es como Montar bicicleta Eso nunca se olvida Entonces para que lo tengan en cuenta Muchas veces la gente Es como si Callback A la esfera No matan Y al siguiente turno Pues les usan los Tenpai Y les ganan Entonces Pues nada Simplemente bajaba esto Si él intentaba Subirlo a la mano Yo podía negar Y pues ya Atacar 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 Pueden negarlo Y destruirlo Simplemente lo negaba Con Swirl Atacaba como cuatro veces Y El último juego Las contra Juel Juel era la otra opción Desde que yo tenía Me parecía muy interesante La fusión Juel Me parece espectacular Y me gustaba Porque era algo diferente Pero cuando lo empecé a ver Y empecé a ver Los campos que hacía Y que usaban los Los Usaban los ¿Cómo se llama esto? Usaba los Los Unchain Ahí como que ya me aburrí Dije como no No, esto no es lo mío Esto no es lo que quiero jugar Entonces me dio pereza Pero Lo revisé mucho Me parecía un muy buen deck Me parecía muy interesante Siento que Si Snake Eyes lo tocan Este es el siguiente mejor deck No sé por qué Tengo el presentimiento Que si Snake lo tocan Este es el mejor deck Y aparte de todo Porque tiene un muy buen Match con Tempai Muy 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 buen Match con Tempai Y aparte de todo Pues es el único deck Que tiene acceso A un Exit O sea A un Omni Negate Como es el Exit De DSS Que parece un varón Esa carta es brutal Esa carta es buenísima Y pues poder jugar Un deck que lo haga Me parece espectacular Entonces Considero que Este deck Tiene muchas Muchas facultades Para ser el siguiente Mejor deck Si al Snake Lo tocan Y aparte de todo Este deck También fluye muy bien Con los Finsmiths Porque son Fint Y pues esto es un deck Fint Entonces creo que El deck tiene mucha sinergia Y la Beatriz En este deck También ofrece mucho Y no solo la Beatriz Sino También hacer el King Caesar DDD También ofrece Demasiado este deck Entonces pues por eso Me parece que Este puede ser El segundo mejor deck En este momento Y el mejor Cuando el Snake se vaya Bueno aquí Yo no me acuerdo Si gana este juego O no Creo que este juego Probablemente lo termine ganando Al final pues Como que mi mano Era muy buena El campo que le dejé Era muy difícil de romper Una persona pues Que conociera Cómo funciona El Quimera Y va a usar muy bien Como todos los recursos Aquí mi mano otra vez Es excelente Tengo The Ruler Y tengo Evenly Lo mismo que les decía No se necesitan Huntress Miren puede hacer Su super campo Hace todo Absolutamente todo Yo lo mismo que tengo que hacer Es pues resolver Evenly Y The Ruler Obviamente no siempre Se roban estas cartas Y también está la posibilidad De que cuando ellos Terminen su campo Y tengan su Endboard Tengan también Huntraps en la mano ¿Cuál es el tema? Como la gente Se está dando cuenta Que no hay que jugar Huntraps Entonces después de terminar Los campos Es poco probable Que la gente Tenga Huntraps en la mano Y pues puede jugar normal Aquí Digamos que yo activo Directamente el Patchwork Porque digo Como bueno Quiero usar si su última Carta es una Ash Entonces juego el Patchwork Porque habría una gran Posibilidad de que Si era una Ash Pues la usara Ya cuando veo que no la Digo Si hago el The Ruler Y nego la polusa Y bueno A lo mejor Si concedo La verdad no recuerdo No, no concedo Ok bueno Simplemente sigo jugando Y ya Entonces como les decía Siento que el deck Si es muy bueno Es un poco frágil Como vieron La Eveli Le da muy duro Pero siento que el deck Es bastante interesante Es un deck Que tiene muchas posibilidades De ganar Siento que el deck Va a ser muy bueno Y los Fates Le dan mucho poder Quiero ver Como Que pasa en el Nacional de Estados Unidos Y probablemente Vamos a hacer Como un Watch Party Del Nacional de Estados Unidos Nos conectamos a ver La transmisión en vivo Para ver los decks nuevos Aprender de lo nuevo Bueno Aquí pues Él ya Concedo Realmente Yo no le mato No le mato esto Con Quimera Por el Unchain Porque era que renaciera Renaciera y todo eso Entonces pues Simplemente se la dejo ahí No creo que pudiera hacer Mucho con ella Y pues yo Tener Quimera Fusion Quimera Fusion Tengo Lars Tiene que setear primero Antes de activar Lo puedo romper Tengo para negar Monstruos Tengo para negar Target Tengo Follow Up Bueno Ahí ya le tenía Una ventaja muy grande Entonces pues bueno Esto es más o menos Como funciona el deck Me hubiera gustado Subir un match con Snake Pero creo que la gente Está mamá Mamá Cansada de ver Snake Entonces dije Bueno para qué Y así funciona Más o menos Obviamente no todos Los juegos se ganan Hay juegos en los que Se brinquea Pero pues la idea Era ver En los match En los que funciona Cómo funciona Vieron que Pues yendo segundo Rompí campos Yendo primero Establecí campos Jugué sobre El lock del Mayakashi Que es prácticamente Como un branded lock Y bueno Pues nada Espero les haya llamado La atención Voy a estar También revisando El sprite Me pareció muy interesante El muchacho Que ganó con el sprite Voy a revisar El deck de él Quiero ver De qué se trata Qué hace No veía sprite Hace mucho tiempo Y yo no jugué sprite No lo pude usar El sprite Estuvo cuando Me banearon Entonces es un deck Que no pude jugar Pero que siempre La gente que me sigue La gente que me conoce Supo que me hubiese gustado Jugarlo En el formato Tears Solo por llevar La contraria Y nada Vamos a ver entonces Qué jugó él Esto es lo que yo hubiese jugado Espero les haya llamado La atención Espero les sirva de algo Probablemente ya está Muy encima Para lo que se viene Pero con las nuevas Adiciones Creo que es un deck Que va a seguir Compitiendo Es un deck Que va a seguir Estando en el formato Entonces pues nada Gente Este es el deck Aquí vuelvo y se los dejo Un placer Volver a verlos Volver a hablar De yo y un rato Y nada Nos estamos hablando Ciao